¿Qué pasa a mi negro Bernabé que nunca sale contigo en el barrio se ve? Mi hermana que no sabe, el negro está de revés y por la noche va para el gimnasio a ejercitar los bíceps. ¿Qué cosa es? No te puedo comprender. A practicar el bolseo con guantes y no cheche, ya tiene su espalda impalda, su seno y un manajero. Y toda la noche se entrega por allá por Atalé, él quiere ser bolseador, darle puño como él y llegar a campeón igual que el niño Bernabé. Pero, oye mi hermana, para eso debe estar muy fuerte, tiene que engrasarse bien, que si se engrasa, muchacha, si ahora el negro come igual que tres. Y me tiene medio loca con la comierta, esto hace un mes, desde que tenga el bolseo, a la hora de comer, nada de arroz con frijoles, harina, o un tente en pie. Filete, mucho filete, eso es lo que quiere él, dice que eso le da fuerza para bajarse y vencer, y que él quiere filetarse, igual que el niño Bernabé. Filete, oye mi hermana, así será todo lo que tú lates y el guano que él te dé, si no da nada, solo quiere que le dé, que le dé. Yo he reducido mi gato para darle de comer, porque comprando filete, mira tú que voy a hacer. Supe en mí, supe en mí, el Italian Boy, los cigarros y el café, pero en todos los sacrificios yo los soporto muy bien, para que sea mi negro, igual que el niño Bernabé. Hace de charla con la camiebra con su vecina Cheche, de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Al fin un día va y pelea, pero ella no lo va a ver, le tiene lástima al contrario que su esposo va a vencer. Por algo le da filetes, igual que el niño Valdez, de reglar. Ella lo espera en la casa con un tremendo bebé, para festejar el triunfo de su fuerte Bernabé, que según los cuatro rams, al contrario, va a correr. A las once de la noche, tocan la puerta, son tres marcarrosos. Su marido desfallado con intensa palidez, y dos que lo traen cargado por la cabeza y los pies. Y han estropeado al freno, la tibia y el peroní. Han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé, que quería ser famoso, igual que el niño Valdez. La que nieve se enfurece, se tremece todo su ser, la pasa se le alborota, y cuando el negro abre los ojos y comienza en sí a volver, la negra nos arandea y le dice, Bernabé, aquí se acabó el porcelo, y los filetes también. Si tú que te enfiletabas, perdítenme así te ve, que comió el contrario tuyo, se mandó entera una red, desde mañana frijoles, harina y el dente en pie, y no te haga ilusiones, cuelga los guantes en ella, porque desde hoy en la casa, yo soy el niño Valdez.